Nos contamos con Javi Ramón, entrenador de la Unión Deportiva Maso. Javi, ¿valoración del partido? ¿Cómo lo viste? Pues fue un partido bastante entretenido, la verdad con una primera parte muy igualada, donde los dos equipos estuvimos compitiendo bastante, un partido sobre todo en medio campo, y con mucha lucha, y se notan el principio de pretemporada, donde todavía los equipos les cuesta controlar el balón, pero fue una muy buena primera parte. Después de la segunda parte, pues es verdad que dimos ya un poquito el bajón, y el Sauces estuvo unos minutos superiores a nosotros, que es donde nos hicieron los dos goles. Es un partido bastante entretenido. Oye, ha estructurado un equipo compacto, a minutos 70 iba el partido 0-0, ¿no? En 72, 880 fue cuando el Sauces y el pulo con el Maso, ¿no? Sí, la verdad que este año nos han venido bastantes chicos a Arriba Maso, y tenemos un equipo bastante competitivo, es verdad que hasta hoy incluso nos faltaron 400 goles, que son muy importantes, van a ser este año el equipo, y aún así pues competimos, como estás diciendo, de tú a tú al Sauces, que fue un equipo que el año pasado estuvo a punto de ascender de categoría, y este año también se ha reforzado bastante bien, pero te digo que estamos contentos con los chicos que tenemos, y nada, lo que se trata es de trabajar e intentar hacer una buena temporada, y sobre todo un buen grupo, que es la idea que tenemos en Maso. Muy bien, menudo, menudo, se han reforzado los equipos en la Instrucción de La Palma, esta es una competición dura, ¿eh? Sí, la verdad que hay equipos que se están reforzando bastante bien, como el Sauces también, el Norte se está reforzando bien, el Victoria también, y te digo, y creo que va a haber una competición este año bastante bonita, y muy competitiva, y esperemos que disfrutar todos de esta competición, y a ver si nosotros también podemos hacer un buen papel este año. Nada, Javi, felicitarte en lo personal deportivo, por tu trabajo, otro nuevo año en la Universidad Deportiva Maso, y que estemos hablando de un aso deportivo para el club, y para ti en lo personal. Muchas gracias, y gracias sobre todo a ustedes, que están haciendo una buena labor en el fútbol base, en el fútbol aquí en La Palma, y nada, a seguir, muchas gracias. Venga, gracias. Venga. Venga.